Un extraño, al principio fui, hasta que un mundo obtuve. Vida mía, me solías decir, y por mucho tiempo te veí, no importaba la realidad, no importaba, no importaba, no. En un sueño, yo me sumergí, por tus encantos omníferos. Derivándome al país de la verdad, manejado a tu entero placer y voluntad. 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 Manejado a tu entero placer y voluntad.